Las chicas Velvet tienen una integrante más, la hija de Cecilia Freire. Paula Echevarría, Marta Azas y Cecilia Freire formaron una gran amistad durante las cuatro temporadas que duró Velvet en Antena 3. Una gran relación que se esfuerzan por mantener muy viva, viéndose siempre que pueden. Pese a que en la actualidad Marta es la única que continúa en Velvet Colección, el spin-off de la serie, las tres actrices han quedado para ponerse al día y recordar viejos tiempos. Eso sí, a su grupo de amigas se ha sumado una integrante muy especial. Se trata de la hija de Cecilia Freire, a la que dio a luz hace unos meses. Esta foto resume perfectamente cómo son nuestros encuentros ahora, ha escrito Paula Echevarría junto a una foto de las tres con la pequeña Inés, sostenida por los brazos de su mamá. Es la primera imagen en la que se puede ver a Cecilia Freire junto a su hija, ya que la actriz nunca ha sido dada a exponer su vida personal y tampoco tiene redes sociales. De hecho, la que fuese pareja de Adrián Lastra en la ficción no confirmó su embarazado hasta que su barriguita fue más que evidente. No hace mucho que pudimos ver juntas a las chicas Velvet. Ya que ni Marta ni Cecilia quisieron perderse la fiesta de 40 cumpleaños de Paula, demostrando que siempre están en los momentos importantes. Fue la propia Iti en la que compartió una foto del encuentro en la que posaban con la misma chaqueta. ¿Cómo han cambiado sus vidas? Desde que se conocieron en la primera temporada de Velvet, la vida de las tres actrices ha dado muchas vueltas. En todo ese tiempo ha habido dos bodas, un embarazo y una separación, momentos en los que siempre se han mostrado su apoyo. Marta Azaz contrajo matrimonio con Javier Veiga hace poco más de un año, y Cecilia lo hizo con su pareja en agosto de 2016. Meses después, la actriz que daba vida a Rita quedaba embarazada de su primer hijo. Al frente de toda esta oleada de buenas noticias está la ambigua situación sentimental de Paula Echevarría, y es que pese a que no ha habido comunicado oficial de divorcio, la actriz y David Bustamante llevan separados físicamente desde principios de abril. Gracias. 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 Gracias.